Andoni levanta mancuernas de 75 kilos en press inclinado, press inclinado para pecho, así que vamos a ver. Bueno muchachos, pues esta vez tenemos a dos animales de la comunidad hispanohablante del fitness y es que se trata nada más y nada menos que de Andoni Fitness y Jorge Tabet reventando... Jorge Tabet también es muy bueno en empujes, de hecho yo lo llevo siguiendo ya desde hace muchos años y creo que cuando lo empecé a seguir él todavía no ha usado hormonas, no me acuerdo bien. ...en un sangriento entrenamiento de pecho, pero lo mejor de todo es que este vídeo es posible gracias a Agon Gym ya que me ha dado acceso a este vídeo que aún no es público y podemos verlo aquí en exclusiva en el canal del gorrino. Y dicho esto, el entrenamiento de estos dos bicharracos comenzó con un tranquilo press de banca, calentando con 20 kilos por lado. Al poco rato hicieron series... Mira que podemos ver unas diferencias con el press de banca de Andoni y el press de banca de Jorge Tabet. Básicamente Jorge Tabet está teniendo un agarre más estrecho y esto hace que haya más flexión de codo. Al haber más flexión de codo estaría metiendo más el tríceps que Andoni, porque ahora veremos a Andoni hacerlo. ...efectivas con casi 130 kilos donde andaban sacando en torno a unas 10... ¿Veis? Él tiene un agarre bastante más amplio y entonces para trabajar el pecho para mí es mejor, pero ya va a depender también muchas veces de que tan bien te sientas. ...peticiones, donde Jorge Tabet en especial iba bastante sobrado. Tras esto, tiene lo bueno. Press inclinado con mancuernas. La primera serie que vemos es de chill con las de 50 kilos. Si empiezan con 50, imagínate lo que se viene. Hacen pocas reps para no fatigarse demasiado. Mancuernas de 60 kilos. Se las fuman fácilmente, pero Jorge... Los dos están muy fuertes. 60 kilos, 60 kilos en inclinado ya está bien. Yo con las de 40, porque aquí tengo un máximo de 40 kilos y yo te hago con las de 40, te hago como 15. 15 remeticiones aproximadamente. Con más de eso lo he probado porque no tengo más peso. ¿Qué pasa, crack? Hermoso, hermosa, hermose. Bueno, antes de seguir con el video, tengo que recordarte que suscribirte a este canal es completamente gratuito. También puedes activar la campanita para que te avise en cada video que suba. Y en la descripción de este video tienes mi WhatsApp para poder preguntarme sobre asesorías, programas, enfocado en cambio físico, mejora del rendimiento, etc. Puedes seguir con el video. Saludos. Jorge dice lo siguiente. Lo que más me preocupa es ponérmela, tío. Ya. O sea, creo que de press vamos a ir sobraos. Sobraos. Ya, pero como te joda la posta, bro. Lo difícil de aquí, tío, es que para que os hagamos una idea, vamos a coger dos personas medias españolas, una aquí y una aquí, y la vamos a tirar para la espalda. Claro. Eso es lo problema. Eso es lo problema, tío. Claro. Algo que no es tan bueno cuando estamos entrenando press con mancuernas es que cuando ya llegamos a ciertos pesos, nos cuesta mucho el colocarnos, ¿no? Entonces tienes que agarrar una pesa, luego la otra, te la tienes que poner aquí encima, luego tirarte para atrás y ya subir. Es decir, si ya tienes la técnica bien pillada, pues está bien, pero cuando te quieres meter ya con pesos retadores a bajas repeticiones, no es recomendable. Yo en este ejercicio no recomendaría ir a muy bajas repeticiones. Simplemente buscaría hacer repeticiones de 8, 10, 12 aproximadamente, porque si ya bajamos a 6, 5, 4, ya tienes que pillar mucho peso y el colocarte es complejo, es complejo. Preferiría incluso hacerlo en una máquina, en una haber press o, por ejemplo, también lo podríamos hacer con barra, libre, multipower, que es mucho más fácil meter peso y el colocarse es más fácil y vas a tener mayor estabilidad y comodidad. El mayor problema de estos, ¿sabes? Para eso la conclusión a la que yo hago es que irme y han enchufado a decir patadón. A ver, es que en España... Hombre, tienes que estar súper activado a nivel de sistema nervioso y súper motivado para poder tirar las pesas y colocarte bien. Y es que, a ver, si vas a hacer un PR o estás en tu máximo peso, tienes que estar al máximo, lo más activado posible a nivel de sistema nervioso para poder rendir, porque si no, no las vas a mover bien. Es todo el mundo, no hay mancunas tan grandes, tío. O sea, hay en... Mira, los gimnasios que yo he ido, en mis tiempos, porque yo hace mucho que no voy a un gimnasio, máximo hay 90 libras, que 90 libras son como unos 42 kilos, 44 por ahí, ¿no? No, como unos 42, máximo. Esos gimnasios que tienen 50, 55, 60, muy pocos, muy pocos. Hay en gimnasios, en Estados Unidos, Australia, Londres y demás, pero incluso pepinos de gimnasio, ¿sabes? O sea, que tío, que más, tío. Siendo realistas, ¿quién cojones tira 90 kilos? Brónico Alemán y poco más. O sea, en tu día a día me refiero. Bueno, para hacer un vídeo YouTube y demás, si estás fuerte y lo tiras, bueno, va. Pero, 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 en tu día... Y es que además, para mí, hay mucho más riesgo de lesión, porque en cualquier momento se te puede doblar el brazo con el peso, lo que sea, y no me parece algo seguro como para hacer muy bajas repeticiones o querer hacer un PR a muy bajas repeticiones con más cuerdas. La verdad lo veo medio, medio... Te estás arriesgando, mi crack. Día a día, ¿qué va? No, ni lo ni lo hacía, tío. Suba el sueldo al editor, últimamente sus vídeos están mejor editados. Me alegro, me alegro de que os estén gustando. No, ni lo hizo para el vídeo ya, ¿sabes? Siguiente serie, mancuernas de 75 kilos. What the fuck, Antoni se concentra, se prepara... 75 kilos. Ahora para tirar, y ahí lo tenemos. Algo que yo recomiendo, sobre todo si vais con mucho peso para vosotros, es antes de tiraros para atrás, ponéis las mancuernas en las piernas y antes de tirar para atrás, hacéis una retracción escapular, o sea, juntáis las escápulas, tiráis el pecho hacia el cielo y en esta posición ya os tiráis para atrás. Para ya, cuando estéis en el banco, ya estar colocados, ya estar en la posición ideal para tirar lo más fuerte posible para arriba. A ver cuántas se hace. El desgraciado se saca 6 malditas repeticiones, y esta fue su reacción. Madre mía, cómo pisa esto, loco. No he visto las 6, he visto 3, pero bueno. Dios, vaya calentado, loco. Vaya calentado. Madre mía, loco. Claro, 75 por cada lado son 150 kilos, serían 150 kilos en banca, pero tenemos que entender que este crack, el año pasado, en el volumen del año pasado, ya tiró 200 en banca. Entonces, yo no sé qué le sorprende a la gente. Sí, ya sabemos que es muy fuerte en empujes. Pesa, eh. Que sí pesa. A ver, está fuertísimo, pero es que ya lo sabemos, desde hace tiempo. Se lo juro que pesa. Ya te digo que sí pesa, Andoni. Si no te pesan 75 kilos por brazo, no sé qué es lo que te pesa. Turno de Jorge Tabet. Andoni le ayuda a subirlas y luego, épicamente, se saca 6 repeticiones. Así que contándola del principio cuando le ayuda, serían 7, lo cual la victoria sería para Jorge. Después de la serie más pesada, hacen series efectivas con las mancuernas de 60 kilos, donde hasta ellos mismos han... Jorge también desde siempre ha estado muy fuerte. Con y sin química siempre ha estado muy fuerte. Además, en sus inicios, él tiraba como Joan Pradez, tiraba mucho de fuerza, de powerlifting, peso muerto, remos, preses. Siempre ha entrenado muy, muy pesado. Admiten que les cuesta menos tirar con ellas tras haber tirado colas de 75. Terminaron con el press inclinado y pasaron... Literal coach, ya hasta siento un vacío cuando entro a su canal y lo veo video nuevo. Casi todos los días intentamos subir video nuevo, crack. ...hacer una máquina de press plano, donde después de algunas series terminaron calentándose como siempre y se pusieron a tirar con 4 discos de 20 kilos por lado. Un par de series después, pasaron a hacer máquina contractora donde hicieron apertura... Yo, por ejemplo, gente normal, gente con genética promedio, gente que no usa hormonas, etc. Yo, por sesión, recomendaría que si vas a hacer pecho, no me hagas más de 3 ejercicios. Sobre todo porque si vas a hacer frecuencia 2, que es lo ideal, yo metería 2 ejercicios o 3 el primer día y a lo mejor el segundo día 2 y ya está. Y no hace falta más. Puedes utilizar el tiempo para meter otros músculos, por ejemplo. Pero si ya estás entrenando pecho y ya me estás tocando el hombro anterior, pues me haces también algún ejercicio de hombro anterior, también me puedes meter algún ejercicio de tríceps, el de empujes, o sea, la rutina de empujes de toda la vida. ...duras para pecho. Y aquí Jorge te deja con un pequeño tip para optimizar tu técnica en este ejercicio. Un pequeño tip, si creéis. Como me ha hablado, por eso no es mal decirlo, pero voy un poquito sobrado de peso en esta máquina. En vez de cerrar manos y cerrar rollo cangrejo, tienes que buscar, cerrar siempre el codo. Ya lo dijimos esto, lo dijimos en uno de poleas, pues es prácticamente el mismo movimiento, misma estrategia de ejercicio. En vez de buscar cerrar las manos, buscar cerrar el codo para que se active todo. Supongo que dice que cuando vayas a juntar adelante, intentes extender el codo lo máximo posible. Tienes una mayor palanca, evidentemente te va a pesar más, tienes mayor palanca. Y también el pecho, aparte de empujar, también hace este movimiento. Bueno, que es justo el movimiento de la máquina. Todo el pecho. Te lo dice maximando la máquina, ¿sabes? Se autodestruyeron durante varias series en esta máquina y por último metieron unas elevaciones laterales. Ejercicio con el cual concluyeron el entrenamiento y se fueron calentitos para... Básicamente lo que han hecho es empujes, que mayormente trabaja el pecho y también el hombro anterior. Y dijeron, bueno, hemos metido bastante de pecho, hemos tocado bastante el hombro anterior, vamos a meter un ejercicio de elevaciones laterales para la parte media del deltoides y listo. Como siempre, espero que te haya gustado este vídeo. Lo mismo de siempre. Mucha gente ve este vídeo y que es imposible, que Andoni levante eso, si Cebu me está levantando menos... Cebu no ha hecho una planificación de fuerza en su vida. Tú solo ves prácticamente entrenar a Cebu cuando está en definición, está a semanas de competir y normalmente los entrenamientos que lleva Cebu no son de fuerza. Son como más intentando tener una técnica impoluta, controlando a las excéntricas, todo lo hace en máquina, casi no usa peso libre normalmente. Entonces, y eso, con un porcentaje de grasa bajísimo. Nada que ver a Andoni en pleno volumen, que tiene una muy buena predisposición genética y que ya vimos en el volumen anterior, que te hacía press militar con 60, que te hacía 200 en banca... Es que a eso ya estamos acostumbrados, pero es que si vemos los récords de Powerlifters Junior, porque para igualarlo con su edad, si vemos los presses de banca en gente junior de su peso, 120 kilos en volumen, sentadillas, peso muerto, etcétera... Tienen esas marcas. Entonces, eso a mí no me va a decir si es natural o no es natural, ¿ok? Eso no me lo va a decir a mí. Sigo dudando. Yo creo que puede ser natural. Si es natural o no, y ha dicho muchas veces, no vivo con él, mi crack. No vivo con él para yo saberlo. Pero de momento no hay ninguna prueba de que no lo sea.